Advertencia El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas por lo que se recomienda discreción Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a quien nos sigue a través de la frecuencia 107.5 en FM en crónicas macabras y mire, le voy a hacer o le voy a informar algo que le va a gustar y es que hoy el programa se extiende solamente hoy hasta las 11 de la noche, así que dígale a su vecino, a su amiga aquel que no cree en cosas paranormales que nos sintonice a través de la frecuencia 107.5 en FM en este último programa de programación de jueves yo le doy la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas que siempre están atentos a este su programa y que me comparten cada una de sus historias también estoy además de la frecuencia modulada en Facebook totalmente en vivo desde mi perfil donde también ustedes pueden compartir a los grupos paranormales aquí en Colima y le digan que este programa llegó para quedarse iniciamos con crónicas macabras que también tenemos a un invitado especial a través de esta frecuencia 107.5 la radio que es suya bienvenidos y que usted esté pasando una excelente noche sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí cuando escucho que abren la puerta les tocó ver cuando regresaban a la escuela a una persona muy alta de traje vuelve a pasar lo mismo mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que hay alguien en la habitación bienvenidos a crónicas macabras crónicas macabras el número de cabina es el 312-315-8074 312-315-8074 ya tenemos el número activo son las 9.9 minutos y en la línea aquí en micrófonos más que nada tengo a un invitado especial es Saúl Muñoz que estará también contándonos algunas historias que le han pasado a él buenas noches como te encuentras y gracias por venir a la cabina en crónicas macabras que tal buenas noches Javier así es el día de hoy estaríamos compartiendo un poco nuestras experiencias paranormales pues con el público también comentarle al público que nos pueden mandar sus historias sus fotos sus comentarios aquel suceso que haya ocurrido que haya pasado de manera extraordinaria si que nos compartan aquí este espacio como siempre le digo es suyo en temas paranormales y le digo el número de cabines el 312-315-8074 e iniciamos con una historia tuya Saúl dime has tenido algún acercamiento con el más allá para que la gente escuche y también nos comparta la suya en crónicas macabras que estaríamos hasta las 11 de la noche por única ocasión para que usted disfrute de este programa del más allá así es Javier pues comentarte que ya hace algunos años estoy hablando de unos ocho años aproximadamente yo salí con un un amigo un compañero me comentó que el el papá de un amigo de ella había fallecido entonces me dijo me invitaba para ver si la acompañaba al velorio el velorio tendría lugar en el centro la capital de la Villa de Álvarez ahí cerca del Torito los que somos de aquí de Colima ubicamos ahí enfrente del polideportivo de la villa anteriormente había un una funeraria una funeraria reconocida entonces ahí era reconocido el lugar yo a la persona fallecida y a su familia no la conocía no ubicaba pero pues mi amigo conocía entonces quise acompañarlo pues para que no fuera solo nos vamos nos acercamos a este este lugar llegamos aproximadamente a las 10 de la noche era un día entre semana recuerdo porque tenía todavía asistía al al bachillerato en ese tiempo y pues acercamos al lugar estuvimos en compañía de la familia de de esta de esta persona que fallecía mi amigo ya me presentó a su amiga que era la hija del fallecido si pues hubo algún rosario pues un café no lo típico lo normal de alguna manera típico dentro de los velorios y pues ya cercano a las 12 de la noche no sé pasaba las 12 de la noche mi amigo me dice sabes que hay que regresarnos porque pues se va a ser tarde pues tenemos que regresar a la casa mañana es día normal de escuela y demás entonces pues decidimos salir del lugar dejar el lugar así es para esto previo a la salida yo en mi interior en mi persona tenía la duda de seguir a ver físicamente a la persona fallecida veía la caja a lo lejos pero yo decía yo no conocía en vida a este hombre al señor exactamente entonces yo decía pues no tiene caso que vaya a ver a la persona fallecida dije yo no yo no la conocí en vida entonces lo pensé pensé ir pero no lo hice es decir no fui a ver no fui a verlo no fui a verlo y también eso causó algo que viene más adelante este es un punto importante un punto de intersección en la historia yo desconozco no lo vi ni físicamente ni en foto ni en nada ni en nada no lo conocí ok entonces para esto ya me dice mi amigo ya nos vamos nos retiramos o más bien saludamos por última ocasión desde el momento pues a la a la familia a la hija que era la amiga le dimos el el pésame y demás y nos despedimos de ahí salimos los dos con mi amigo caminamos rumbo hacia el centro de la villa rumbo al jardín pues se quedaba escasa ¿a qué horas más o menos? eso ya cercano a la una de la mañana doce y media sí más o menos entonces pues empezamos a caminar rumbo al jardín jardín de la villa pues platicando y comentando pues el velorio la muchacha y demás sí y demás ajá ya cercana cercano llegando casi al jardín de la villa aproximadamente cuadra y mediantes nos llamó la atención en primer lugar de que en el en el camellón a media pues en la de hecho prácticamente casi no había movimiento de vehículos de vehículos ajá pero a medio de la camellón había una persona este que nosotros pensamos que padecía sus facultades derivado de que hablaba solo y demás y estaba ahí pues no sé como que platicando solo nos llamó la atención pero lo lo veímos de algún punto normal normal una persona que estaba por ahí caminamos no sé unos cinco diez metros íbamos nosotros del lado de enfrente del jardín sí pegados como a la presidencia un poquito unos metros antes de la de la de la entrada principal de la presidencia por ahí en esa zona íbamos cuando yo iba pegado a la pared mi amigo a mi izquierda más cercano a la calle cuando me dice mi amigo me detiene de caminar me detiene con la mano y me dice escuchaste y yo la verdad me saqué de onda yo le dije que escuché no escuché nada y me dice él sí escuché como si atrás de nosotros hubiera escuché algunos pasos como que si alguien viene así a un lado de nosotros entonces yo le dije la verdad yo no escuché nada ¿verdad? sí entonces me dice no no él yo lo veía y me lo decía con una seguridad y una certeza seriedad me dice es más escuché como cuando alguien camina con donde hay como hojas secas entonces al dar el paso se escucha como el sonido de estas hojas como el 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 chasquido el chasquido cuando alguien exactamente escuchas el el chasquido del paso así pero yo la verdad en cierto punto yo dije anda no le creí la verdad no le creí como es siempre cuando algo paranormal sucede exactamente en la previa de algo paranormal sí seguimos avanzando escaso un metro al llegar ya a los portales sí 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 casi 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 en frente a los portales efectivamente cuando pues seguimos platicando con mi amigo repito mi amigo estaba a mi izquierda yo estaba volteándolo a ver cuando de repente de reojo ojo izquierdo a espaldas de mi amigo escasos dos metros veo como a una persona como que si alguien estaba ahí entonces pues mi inconsciente inconscientemente o sea yo la verdad no venía pensando en nada ni concentrándome en nadie entonces volteo hacia la izquierda para ver ya como profundidad lo que había visto exactamente quiero ver quién es entonces volteo y veo a unos tres metros atrás de mi amigo a un hombre de yo creo que de altura un ochenta más o menos recuerdo perfectamente que tenía una playera blanca manga corta cuello en cuello redondo traía un pantalón de vestir negro la cara no se le veía se le veía como como borrosa no se identificaba los rasgos físicos de la cara físicamente del cuello hacia abajo lo veía perfectamente pero la cara no la cara no se veía ok recuerdo verlo visto repito es una persona alta recuerdo ver esto también como panzoncito así como gordito como rellenito como decimos nosotros y también me llamó la atención que lo vi me parece que estaba descalzo pero que daba pasos pequeños como si estuviera de alguna manera jugando vamos a decirlo así ok como como cuando das pasitos pequeños y ahorita que estás contando eso cuando yo voy a la villa en la noche si me dan como esas ese sentimiento ese sentimiento de que algo sucede o algo pasa dentro de ese círculo de Villa de Álvarez de la zona centro sí prosigue ok sí sí gracias bueno entonces yo lo veo pasan no sé 10 segundos en que perfectamente lo identifico casi casi lo puedo hasta dibujar como lo vi repito la cara no lo identifique no identifique la cara pero inmediatamente 10 segundos después desaparece ok lo pierdo de vista entonces me quedo como en shock mi amigo me ve y me estaba hablando yo estaba como que perdido sí y me habla oye qué pasa qué tienes y yo estaba como de así como que es más como que estaba mudo no podía hablar y ya me dice qué pasa y ya como que medio reaccioné segundos después y ya le dije es que acabo de ver a un hombre así así con estas características le dije estaba unos 3 metros atrás de ti pero lo vi 5 o 10 segundos como que me perdí y al mismo tiempo y después de esos segundos desapareció entonces le digo ¿sabes qué? cuando estábamos en el velorio entonces ya le dije lo que yo había pensado dije yo pensé en ir a ver a la persona que había fallecido no lo hice pero solamente lo pensé dije desafortunadamente no sé si esta persona que se apareció haya sido aquel aquella persona que ya estaba que acababa de fallecer exactamente teníamos la duda lo que sí también sentíamos después de ese momento es que los dos sentíamos una presencia una presencia exactamente cuando sientes que alguien más te está viendo o que está cerca o tal vez en el momento que tú fuiste al velorio te trajiste la presencia sí porque dice bueno no me vio me quiso conocer y no lo hizo como que voy a voy a ir a verlo yo voy a ver o lo voy a acompañar porque por algo así es todo se queda en la incógnita de hecho nosotros comentábamos porque la presencia que sentíamos de esta persona o este señor era una presencia buena como de paz sí nosotros después descubrimos como un tipo de o más bien llegamos a la conclusión de que era un tipo de agradecimiento como te lo digo como un acompañamiento así es como si tal vez él presintiera que les iba a pasar algo tal vez sí sí posteriormente nosotros teníamos la duda de si esta persona era la persona fallecida entonces comentábamos que le íbamos a preguntar o le íbamos a decir a nuestra amiga que era la hija del fallecido pues que nos pasara una foto o algo para poder ubicar a la persona de hecho decidimos hacerlo pero pues ya al día siguiente días posteriores quisimos esperar yo creo recuerdo como una semana pues por el suceso dijimos para no hacerlo así de manera inmediata pues por la familia afectada posteriormente ya le comentamos a la hija del fallecido que nos pasara algún tipo de fotografía nos pasa la fotografía y curiosamente con la foto nos damos cuenta que efectivamente la persona que haya fallecido era la persona que hayamos visto efectivamente la diferencia era en la cara que no veíamos y nos comentó la hija del fallecido que la ropa en la que yo lo vi que era la que llevaba la playera blanca y su pantalón de vestir negro era la misma ropa que llevaba efectivamente y también iba descalzo cuando sí era efectivamente como estaba en el velorio en la caja y suele suceder personas que van a un velorio y llega esa sanción de querer a ver a la persona vaya a verlo así es porque tal vez esa persona quiere verlo de hecho ese día aprendí una gran lección sí 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 aprendí que cada que voy a un velorio independientemente de si conozco o no conozco o si soy familiar directo o no directo ir a ver a la persona ir a ver efectivamente ir a ver a la persona dentro de dentro del velorio de la caja de la caja sí así es esta es una historia más aquí en crónicas macabras nuestro invitado el número de cabina es el 312 315 80 74 ya estamos en crónicas macabras y creo que por allá tienes algunos mensajes porque también estoy transmitiendo a través de mi facebook en javier rodríguez sí es así es comentarle comentarte mandarte saludos a osvaldo perez verdusco y a marcel alcaraz que nos está viendo lo bueno radio escuchas o parte también de sí nos está viendo a través de la página en vivo en en tu en la página de facebook así es en la página de facebook sí 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 quien pues el número está abierto número de cabina es el 312 315 80 74 312 315 87 4 aquí tengo la línea ya abierta es la primera historia que nos cuenta aquí saúl que está de invitado especial a través de crónicas macabras y también usted quien me está escuchando taxista trabajador o trabajador que ya llegó a su casa a descansar y prendió la radio a través de la frecuencia 107.5 nos puede comunicar para contar su historia tenemos la primera llamada sí buenas noches buenas noches buenas noches crónicas macabras sí miren yo llamo de comala dígame a sus órdenes gracias por marcar llamada en otra ocasión gracias sí miren está escuchando su relato de su amigo ajá esto ya hace 16 años ajá este yo vi a un vecino que ya había fallecido bueno fue un sueño sí lo vi bien pasó por la casa de mis papás ajá yo estaba en la puerta pero él no saludó ni nada nada más pasó derecho cruzó la calle y entró a su casa que sí antes ahí vivía ¿verdad? sí 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 cuando él iba a entrar a su casa yo lo seguí con los ojos ¿verdad? sí vi que su casa se iluminó ok fue una luz pues que un resplandor un resplandor sí así y a los 8 días de eso mi mamá murió de un enfarto ok fue un aviso él era muy amigo de su mamá sí perdón sí era muy amigo era un maestro para descansar soltero como a veces él no alcanzaba a cocinar iba con mi mamá y le decía Luisita pues mi mamá era muy querida y le decía Luisita me vendes frijoles o Luisita tienes un queso porque mi mamá hacía quesos frescos ok y era muy querida mi mamá por él y aquí la trataba de Luisita y este eso fue mi mi sueño y a los 8 días de ese sueño mi mamá falleció de un infarto entonces fue un aviso de él hacia usted que venía por alguien yo siento que él no sé yo pienso como que él vino por mi mamá porque ya ve que se dice pues que cuando fallece una persona un familiar un conocido viene ¿verdad? viene sí sí en pocas ocasiones ¿verdad? es lo que he escuchado ¿verdad? pues no tengo mucho conocimiento pero o sea me llama la atención que a los puros 8 días de ese sueño que yo tuve se muere mi mamá falleció mi mamá falleció ¿y qué sentimiento le generó cuando vio esto o cuando lo vio en su sueño o no le generó nada o qué sí qué sintió no lo escuché ah dice aquí que qué sentimiento le generó o cómo fue su reacción al ver este resplandor yo lo sentí como pues es que su casa falleció y ya no se veía luz todo quedó ahí en la casa entonces me dio gusto verlo así ok porque me da cuenta que al pintar la puerta de su casa se vio esa luz esa luz ok pero ya después yo ya no pensé en nada ¿verdad? pero a los 8 días muere mi mamá sí falleció su mamá y yo siento un mensaje un mensaje que tal vez usted no pudo descifrar o algo le quería decir y se siente en paz ahorita se siente en paz usted yo sí ok ya no lo ha soñado no y fue este joven que luego ya tiene unos 15 no porque nomás ya tiene 16 no él ya tiene más de 20 años ¿qué falleció? yo nunca ajá yo nunca lo había soñado y a suerte que no lo he vuelto a soñar a soñar bueno entonces en ese momento si ya no lo había soñado y lo soñó usted también bueno le pregunto le pregunto también al soñarlo compartió la historia con alguien más o se lo guardó usted no mire cuando falleció mi mamá no cuando soñó al a su vecino guardó el el sueño no lo contó a nadie no 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 lo conté a nadie ok es que también puede es que ya ve que que mucho se dice cuenta lo que sueñas porque en muchas ocasiones se hace realidad se hace realidad ajá y ahorita está pasando otro sueño ajá mi esposo me dijo para amanecer a hoy mi papá también ya falleció sí y lo soñó sí y mi esposo lo que tiene que seguir sueña a mi papá ok seguido sí seguido el sueño de hoy le voy a contar dígame dice mi esposo que vio a mi papá en el jardín núñez ajá que mi papá se venía comiendo un chicharrón y que le dijo ¿dónde está Mela? o sea yo me llamo pero me dicen Mela ¿verdad? sí me dicen Mela entonces que mi papá le dijo ¿dónde está Mela? él le dice allí es la casa y que le dijo mi papá pasé por ahí y no no la vi ajá y mi esposo le dijo sí por ahí anda todavía ese fue el sueño que ahora mi esposo vio a mi papá ¿que no la vio? pero seguido lo sueña seguido lo sueña pues hay que ahorita averiguar qué significa soñar con alguien que ya está muerto y lo compartimos ¿sale? sí ya después le contaré otro sueño de otra hermana que ya falleció ok muchísimas gracias por comunicarse a Crónicas Macabras en este quinto aniversario y que usted es una de las pioneras en hacer presencia en este programa sí entonces voy a escuchar a ver qué me dice hasta las 11 de la noche y que sí es bueno porque seguido sueña mi esposo mi papá ok siempre lo sueña como pues fue muy querido pues sí y también lo sueña hemos aquí compartido bastante de los sueños bastante de las brujas bastante de los duendes de fantasmas y esto es lo que vamos a hacer de nuevo aquí en Crónicas Macabras sí muchas gracias a usted que tenga una excelente noche gracias por sintonizar y llamar gracias igualmente igualmente que descanse gracias ¿cómo ves? pues sí así es siempre he dicho que los sueños es una forma de de poder concentrarnos o poder integrarnos a a sucesos que no podríamos ver efectivamente pues de alguna manera consciente ¿no? que es donde entra o trabaja el subconsciente sí y es que por ejemplo hoy yo soñé como que alguien una persona que directamente conocí empezaba a hacerme cosas y golpearme molestarme eso lo soñé que fue 15 minutos porque al momento que yo sentí como en el sueño un golpe fuerte que dije si me dolió me desperté y si sentía como un golpe pero era porque yo tenía como mi mano apachurrando bueno mi cabeza apachurrando mi mano pero hay sueños raros que a veces no puedo descifrar yo que no investigo después de esto que comparto pero hay sueños donde te avisan bastantes cosas y a veces es la muerte si también muchas veces tiene que ver pues depende de la persona con la que sueñes si también y la relación que hayas tenido en vida con la persona efectivamente el número de cabines el 312 315 8074 se lo repito 312 315 8074 comparta la transmisión en facebook a través de los grupos paranormales queremos que la comunidad de crónicas macabras se haga más grande a través de este quinto aniversario de la frecuencia 107.5 nfm número de cabina 312 315 8074 ya sea que usted me marque para contarnos su historia esta noche o me mande su mensaje de texto vía whatsapp tenemos mensaje por ahí en si recordarles que nos sigan viendo a través de la transmisión en vivo en mi perfil javier rodríguez en la página de javier rodríguez mandarles saludos a las personas que nos están escuchando que nos están viendo a través de la página entre ellos lisbeth lozano si y también y también para y ver virgen que nos están viendo que se comuniquen que nos compartan su historia todos los radioescuchas toda la comunidad de crónicas macabras estoy totalmente agradecido porque sin ustedes este programa no se llevaría a cabo y como le digo estoy en busca de lugares para ir y no solamente hablar aquí sino estar en donde usted me diga que se aparece algo paranormal pronto estamos trabajando para poder documentar para poder documentarlo y además traerlo aquí como la única investigación que he hecho que a partir de eso si ya creía creo más el número de cabines el 312315 8074 es la noche 7 de septiembre del 2023 en crónicas macabras al final también usted siempre tendrá la última palabra sobre estos sucesos sobre estos hechos y pues infórmenos díganos aquellas situaciones también que les han que les han pasado ya sea con personas fallecidas o no fallecidas a través también por ejemplo de los sueños que es donde comúnmente se dan comúnmente se dan principalmente y ya tenemos la segunda llamada de esta noche y la vamos a tomar buenas noches dígame crónicas macabras buenas noches buenas noches mi estimado el taxista que habló otra vez ah dígame usted yo mero excelente lo escuchamos mi estimado si quiero contarles algo que me pasó sencillo ajá resulta que hace como unos 10 años más o menos si yo iba por un compañero de la comisión Santa Bárbara y resulta que este llego eran como las 3 como 5 por las 6 pasadas más o menos ajá y llego por el compañero y lo veo que viene caminando y y y se me lima el carro y se sube ah pero antes de eso me dijo mira volteate a la izquierda dice ahí hay un pantalma yo pues yo nunca había visto nada de eso nunca nunca pensé verlo tampoco ajá y ya me dice este volteé y efectivamente estaba una persona arriba de en la segunda planta era una casa que daban clases de inglés ok y resulta que estaba una persona así como con el que traje una sudadera pero era como un verdugo o que traía esas las campuchas que traían ellos si en que en donde fue esto mi estimado si lo vuelve a repetir a la colonia de Santa Bárbara Santa Bárbara si y hay 2 3 cositas guardadas en esa colonia ok y por resulta que yo ni le creí nada dije vámonos subió al carro ya cuando lo llevo a su casa íbamos cambiando como a 3 cuadras 4 y se me empiezan levantando los cabellos a usted porque la persona esa o no sé quién sea se nos quedaba viendo así ok de frente de frente y luego volteaba para un lado otra vez de frente y luego volteaba para el otro lado y ya cuando pues le digo que veníamos de regreso y fue cuando se me levantaron los cabellos me dice si era o no era ajá si era le digo si como no y fue mucho raro porque yo nunca había visto nada de eso en ese momento porque ya después bueno si si y entonces pues ya nos vimos y yo dije y yo me quedé con la curiosidad de que quien habrá sido volví a tener otro compañero ajá y lo traía yo para acá para su casa a otra y le dije oye le digo no quieres ver un fantasma ajá y me dice donde y me dice no hay fantasma vamos le digo si quieres y ahí lo llevo vamos pues si y no quería ir y que me lo llevo exactamente ahí estaba en el mismo lugar en el mismo lugar en una ventana de la segunda planta y le digo mira ahí está que curioso si no y no no me lo vio de él llevé sobre el sobre el vuelo le manté una pareja ajá y este y ya le dije miren muchachos ven el fantasma y la muchacha oh si siento el novio y dice que esta persona que usted vio y que las demás la vieron está parada si y solamente su mirada fijamente hacia la calle hacia la calle ok entonces la pareja de novio lo vio lo vio el taxista ajá y un día fue a hacer un servicio para allá partir del rumbo ajá y resulta le cogía una muchacha que trabajaba de sirvienta si llevaba a un niño a un salón de fiesta que se llama el velero ajá y está pegado el tercer anillo si 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 y me fui por ahí y este y le dije y el niño ya estaba grandecito le digo hijo quiere ver un fantasma si dice miren allá está parado en la tarde ahí estaba la figura en la tarde como hace de las 5 de la tarde me voy a echar una vuelta ahí donde dice usted a ver si si lo puedo ver yo ¿verdad? si y entonces este pues lo vieron ellos ajá y por último resulta que la una esposa de un licenciado que vivía frente así ajá me tocó verla ya como a las 7 de la tarde ajá y le dije le señora es un fantasma mire y que se persigue a la señora y que son mariecos así que corre la señora entonces está parado ahí si si ahorita ya ha pasado y me he vuelto así a ver la cara para allá pero no ya no veo nada ajá ok y pues la señora esa se asustó el último pues me echaron hacia la patrulla que porque andaba asustando a la gente oh ya bueno si ya no se aparece es porque si alguien se aparecía ahí ¿verdad? yo yo por lo mismo que usted me está diciendo de que se aparecía y no se aparecía bueno que si se aparecía en distintas horas dije bueno voy a ir yo y voy a tomar una foto a ver si sigue la persona ahí no pero ya ha pasado y ya no ya no se ha ya no se ha visto ok porque me quedó la curiosidad todavía sí pero no no ya no bueno ok muchísimas gracias por comunicarse mi estimado y yo le voy yo le tengo una historia no me cuelgue porque tiene que ver con usted y es que usted me envió un video de un columpio que se movía en andares del jazmín ¿es correcto? no no es otro es otro pero está bueno ah es que también bueno es que mi radio escuchas están son taxistas la mayoría varios ajá entonces bueno ya que estás aquí en vivo yo también toda la gente que me está escuchando por la frecuencia 107.5 un compañero el martes pasado como a las diez y media once iba pasando por el puente de jardines de andares del jazmín y dice que en el puente en el río que divide donde está el penal que es lo que se ve en las casas vio una niña caminando del puente y se metió al río donde digo que el radio el taxista radio escucha que me compartió este video ha visto columpios son tres y solamente uno se mueve por la madrugada como si alguien se meciera ahí ah pues si si pues suele pasar si suele pasar porque las personitas que las personitas que se quedan pues que fallecen así intempestivamente este se aparecen si a las noches se aparecen y este hay una otra chiquita hace años yo tenía 18 años y este yo vivía allí si había una yo vivía en una esquina era a mí lo que arranca cadenas y matamoros ajá ahí en el centro por las siete esquinas ok y resulta que era semana santa yo me paro en el quicio de la puerta de la casa y enfrente estaban estaba un un señor tío de una niña que se apareció que fue una niña que salió ajá y atrás así pero en vivo pues ok y se paró la niña ahí era por la esquinita y yo la vi que la estaba viendo para allá la niña ajá y de repente la niña no sé de dónde salió una camioneta y la niña se cruza se la atropelló la tumbó con la el tumbaburro se era una camioneta no las camionetas viejas sí ah pues este ahí la tumbó y la piso con la llanta de atrás y automáticamente la niña falleció ajá no sé qué día que llegaron los parientes y como que como que me quedé medio ido no sé porque se me borró el cassette y ahí que la atropellaron hacia adelante ya no ya no recuerdo nada no recuerdo nada y este y pues resulta que ahora hace poquito tiempo un señor vendía vendía hack dogs y ahí donde tropeó hacia abajo sí hay una tienda que se llama Las Siete Esquinas y por ahí el señor vendía ajá pues subo a la señora precisamente ahí de la colina y me la traigo y empezamos a platicar y se le vino otra vez toda la mente resulta que la niña se le apareció como dos veces al señor el señor dejaba el carrito de los hack dogs hacia la vuelta por la calle Matamoros sí y la niña dice el señor le contó a su esposa que que la niña cuando la atropellaron con calzoncito y unos guachitos de plástico no no traía flucita no traía nada pues la niña se vestirte de blanco y cruza la calle dos veces la primera vez el señor se sacó de onda como que se asustó ajá y era muy tarde era como a la una de la mañana y pues este pues así quedó y dice que le contó a su esposa le contó a su esposa y este y así quedó si era la niña la que atropellaron y se aparecía y si y ya después ya después se le vuelve a aparecer otra vez ok ahora sí pues se sacó de onda más y quién sabe qué pasaría porque ya no vendió ya no entonces como que le dio miedo o algo porque sí suelen parecerse bastantes personas y más en el centro histórico de colima bueno muchísimas gracias mi estimado por comunicarte de este quinto aniversario de crónicas macabras a través de la frecuencia 107.5 ok buenas noches gracias por sincronizarnos sale aquí lo estaremos esperando los martes y jueves a partir de las 9 de la noche gracias pues son bastantes historias aún así es pues colima tiene la la fama no en la mayoría de la parte del estado y pues aquí en las zonas un poco alejadas de la zona centro y también la zona centro de que pues hay muchos tipos de entes entes exactamente que que visiten nuestro mundo yo lo vuelvo a compartir hasta el momento ya tengo tiempo que a mí no se me aparece nada gracias a dios no he visto a ningún alma si es si tengo a veces como ese cuando me voy aquí al tesoro de la noche y llego a mi casa su casa que está sola como que mi mente empieza a trabajar pero no me gana el sueño fíjate y no todo normal entonces pues espero que sea así porque de niño ya lo he compartido aquí en vivo si si era perseguido ahorita ya casi no después de iniciar crónicas macabras el único o la única vez que logré estar conectado con algo paranormal fue allá en Comala que lo viví en carne propia y pues bueno yo todo lo que me comparten de verdad me quedo con esta sensación de ir de estar ahí y decir bueno quiero ver quiero presenciarlo experimentar y también llevar a personas profesionales para que esa gente descanse en paz si es que sigue buscando la eterna luz creo también existe la diferencia entre las personas porque me ha tocado escuchar con conocidos amigos compañeros que hay algunas personas que pueden ver estos entes otras que pueden escuchar el lente o bueno pues algún tipo de sonido que emitan y pues o sea tienen como diferente tipo de contacto con estos seres dependiendo las capacidades o vamos a llamarle los dones que tenga la persona el carisma que cada persona tenga si si y más cuando está solo es que a mi siempre nunca me ha tocado todo en carretera bastantes historias me ha compartido que en carretera han visto a una mujer ensangrentada en Cuauhtémoc en el Cóbano otros que por el chanel el chivato y a mi nunca nunca me ha tocado y yo y yo soy muy fan de lo paranormal por eso he estado aquí con los radioescuchas más atento investigando y una de esas cosas que sigo que sigo ahí este en deuda con ellos es traer canciones que tengan algún mensaje oculto oculto sí y lo compartía te lo compartía sobre esto de amor chiquito que no se me sale de la cabeza esta canción porque yo no me explico como una puerquita con sus puerquitos baila esta canción que se supone son para niños así es pues se dice que hay muchos mensajes ocultos hay muchos mensajes ocultos en distintas canciones en distintas canciones exacto el número de cabines el 312 315 8074 312 315 8074 ¿qué le puedo decir yo? hace tiempo yo me había juntado con aquí el invitado especial Saúl para hacer algo que estamos haciendo ahorita queríamos empezar con podcasts paranormales así es no se dio tiempos no se daban después años después yo y Leo Montesillo nos encontramos en el centro de Colima lo platicamos se dio este programa y ahora bueno por andares del destino estoy compartiendo micrófonos y el programa que ya se tenía contemplado pero ahora ya en radio y de invitado Saúl así es pues si de alguna manera ya teníamos previsto este programa donde también hacemos escuchar a todas aquellas personas que han tenido algún tipo de suceso no solo lo de nosotros y pues seguirlos invitando para que a través de whatsapp nos manden alguna foto porque también sucede que los entes se dejan ver a través de las fotos a través de fotos o a través de algún medio pues algún tipo de multimedia ya sea foto video sonido etc si el número de cabina le repito es el 312 315 8074 comuníquese hasta las 11 de la noche aquí estamos platicando y escuchando su historia paranormal 312 315 8074 porque usted siempre me ha dicho quiero que crónicas acabe un poquito más tarde hoy decidimos terminarlo un poco más tarde pero también queremos que usted comparta ahora vamos a terminar el en vivo en facebook por javier rodríguez y nos vamos a ir a la plataforma de la 107.5 en facebook para que también la gente se comunique desde ahí y usted me marque el número está activo el teléfono está esperando sus llamadas y nosotros queremos en esta noche oscura esta noche 7 escuchar su crónica macabra y mira ya hablamos de sueños ya nuestro radioescucha habló de entes que se aparecen que se dejan ver que se dejan ver duendes ha habido bastantes temas de duendes aquí pero algo que tocaba una reescucha del pasado programa era el tema de brujas ok pues se dice que estos entes al menos por ejemplo la cuestión de los duendes seres pequeños que es como la primera imagen que a mí me daban miedo porque también decía un chaneque es como algo parecido y todos me decían ve al rodeo allá se escuchan los ves y yo bueno pero con quien voy y siempre buscas como platicarlo entre tus amigos para después vamos al rodeo pero no hay nadie aunque hay muchos mitos acerca de esto hay muchos mitos para los los niños los bebés acerca de los duendes que dicen que el espíritu que el alma o algo así y nos comentaban el programa anterior sobre que un bebé lloraba y que fueron a donde estaba en la luna en la marina si no me equivoco y que ya después el bebé dejó de llorar porque el alma se los lleva pero una que me sigue causando conflicto conflicto y que lo pienso y lo pienso cada vez que estoy tal vez en un jardín o que voy anoche si paso por algo oscuro en un jardín esta familia que fue no me acuerdo si fue en la tarde pero total que estaban comiendo en un restaurante y al momento de que se iban a ir nombraron el nombre del bebé porque era un espacio abierto con árboles y algo este si así como me explico un espacio muy abierto que prácticamente se daba como para que se pensara que había duendes entonces al momento de irse llaman al bebé pero al momento también de levantarse irse a la mesa y dirigirse a su carro ven a un niño brincando árboles como persiguiéndolos eso también me lleva mucho la atención porque es cuando el duende pierde como el alma del niño o niña e intenta ir por él y los familiares se dieron cuenta físicamente pues ellos vieron a un niño que brincaba entonces usted también se puede comunicar márquenos anímese no tenga miedo esto es crónicas macabras a través de la 107.5 celebrando el quinto aniversario a partir de las 9 de la noche de las 10 de la noche disculpe nos vamos a sintonizar en vivo y en directo a través de la página de facebook de radio colima por única ocasión en este mes hasta las 11 de la noche vamos a traer varias cosas previo al 2 de noviembre siempre cuando usted y la comunidad crezca a través de esta frecuencia que yo con gusto estoy cada martes y jueves a partir de las 9 hablando de entes demoníacos fantasmas historias paranormales y usted me la puede compartir son 9.55 o sea hubo bastantes cosas hablábamos de las brujas antes que que lo tomamos como referente el rodeo que el rodeo dicen bueno dicen que hay gente que va a hacer cosas como algún tipo de actividad tipo de actividad de brujería o que también algunas han escuchado como duendes donde está la pila más que nada hay una pila ya abandonada que hay entes como que se mueve también tengo un familiar que trabaja en el cerezo que escuchaba el lamento de una mujer hacia el rodeo y que a veces también decían es que va un reo vemos que hay personas en el rodeo iban a buscar y no había nada entonces el rodeo tiene bastantes historias y es que es un lugar solo hay algunas familias que todavía van aparte de que está solo pues también tiene mucha historia quiero pensar si 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 no de cuánto tiempo lleva ahí cada suelo cada suelo de Colima en el municipio hay bastantes cosas paranormales tanto como en la carretera personas que mueren que van no se mandas y fallecen y más ahorita que estamos platicando el rodeo no pues de hecho se dice que en esa zona del rodeo el rodeo que es donde iniciaba anteriormente si no me equivoco el camino real el camino real de Colima pues se dice que en la época de los cristeros pues hubo algún tipo pues de de mártires no en esa zona que pues que colgaban dentro de los dentro de los árboles dentro de las parotas pues para asustar a la misma gente y demás entonces eso conlleva a hoy en día pues a que diferentes entes se sigan apareciendo que es la zona del y además también está el río no la zona del río a espaldas yo he ido al rodeo bueno ya tiene años que no voy desde que salí de la facultad pero nosotros íbamos al rodeo tipo dos de la tarde los jóvenes que ahí van muchos jóvenes bueno creo pensar que todavía nos van los jóvenes a pasar un buen rato pero yo y mis compañeros pensábamos como al otro lado ¿no? de vez de oye aquí hasta las 10 no decíamos bueno nos vamos a las 8 o 10 pero y luego ¿qué pasa aquí? esta zona está sola si caminas entras al rodeo está el parque el área verde de los juegos el pasto mesas está la casita una tipo entoldo para convivios como en la laguna pero te vas más allá y ya estás solo y dices tú bueno después de aquí ¿qué pasa en la noche? si se escuchan ruidos se escuchan gritos la parte de la misma vegetación que ayuda ¿no? a que puedan suceder este tipo de de actividades porque tú lo notas ¿no? en una área está verde y en la otra área seco seco pues mire tenemos mensaje de texto dice si hace muchos años de que pasó esto de la canción de amor chiquito si lo del niño todas las familias lo vieron lo del árbol como brincaba buenas noches quiero contar la historia de una tía le sucedió muchos años en la zona centro de Colima ella se dedicaba a la fotografía profesional por lo cual realizábamos fiestas familiares ella siempre se encargaba de las fotos en una ocasión cuando su hija cumplió años a la hora de cortar el pastel mi tía comenzó a llamarnos a todos los niños para colocarnos en la foto mi prima la hija de esa tía empezó a decir a su mamá que esperara porque faltaba su amigo mi prima mencionó que el nombre del amigo mencionó el nombre del amigo pero en la fiesta no había ningún invitado con ese nombre por lo cual mi tía supuso que sería un amigo imaginario al poco tiempo cuando mi tía reveló las fotos del cumpleaños se dio cuenta que en las fotos junto a mi prima apareció un niño vestido de época es decir ropita de manta y guaraches era un niño que nadie conocía así que mi tía le preguntó a su hija oye quién es ese niño que sale en la foto de tu fiesta y mi prima le contestó que era su amigo el mismo amigo al que había llamado y que ninguno habíamos visto mi tía se quedó sorprendida con la pichinita pues sí y lo que comentábamos que los entes en ocasiones se dejan ver a través a través de los niños y mira algo que me que vuelvo a compartir otra vez y que me llamó mucho la atención en una persona que tuvo una relación conmigo tenía una hermana en esta casa se veían cosas paranormales y ellos lo sabían porque escuchaban a veces en el patio que hacían ruidos extraños en una ocasión yo llegué con ella y yo yo pues dije llegué saludé y me dirigí hacia el patio y dije bueno voy a entrar al baño y yo vi que en ese entonces su hermano tenía unos 7 o 6 años porque todavía no estaba 5 o 6 porque todavía no estaba bautizada apenas estaban en el proceso que ella estaba jugando atrás de la cocina que ya después de atrás de la cocina estaba todo el patio y al momento que yo me acerqué despacio vi que estaba platicando con alguien y yo no dije nada y le dije le dije por su nombre y ella volteó como asustada y me dijo ¿qué pasó? y yo le dije no nada ¿qué tienes? y me dice no nada te vi platicando con alguien o estabas platicando tú sola me dice no yo no estaba platicando se me hizo raro total al momento pasaron años un par de años me parece año o año y medio se cambian de casa y la niña pues me me tenía confianza ya con el tiempo todavía me sigue teniendo confianza porque todavía la veo más allá de las circunstancias y en una de esas que donde todavía la veía a diario me dijo oye Javi ¿te puedes decir algo? y le dije sí claro ven dime me dice pero no le vas a decir a nadie no dime ya estaba un poquito más grande y me dice no es que ¿te acuerdas la vez que me preguntaste con quien estaba platicando? y le dije sí ¿qué pasó ahí? ¿me puedes decir? y me dice sí es que estaba platicando con una niña que jugaba conmigo siempre que se iban mis primos cuando su mamá los traía y le dije ¿qué niña? me dice sí una niña como más chiquita bueno como de mi edad o más grande y ahí estábamos jugando nosotros a la tierra ahí tenía yo los carros y de repente cuando tú te fuiste ella corrió y yo no te dije nada porque como la asustaste y yo me quedé sorprendido pero y ya después me dijo pero no le vayas a decir a mi mamá ni a mi hermana y dije yo bueno ¿te tuvo la confianza? tuvo la confianza y estuvo en esa transición donde la niña no estaba bautizada fíjate y aparte de que no estaba bautizada sufría muchos muchos accidentes siempre se caía con cualquier cosa que ella jugara y corriera tenía como una caída grave o sea algo que sí se lastimaba y pasó eso la bautizan se terminan las caídas como frecuentemente y ella ya no sufrió de eso de ver a las personas o de que diga ah estoy viendo a alguien o sea posterior al bautizo dejó de ver dejó de ver eso y también dejó de tener esas caídas frecuentes que también se me hizo muy raro ¿qué edad tenía? ella ya tiene nueve va a cumplir diez y en ese momento cuando tenía estamos hablando que ya pasaron dos como seis años seis años y va a cumplir siete ok pues también aquí vemos la importancia de bueno creo que hay personas también que no le toman importancia al pues al autismo dependiendo de la creencia y la situación de cada de cada persona pero pues es una muestra de de que independientemente de si creo o no creo de que algo algo pasa ¿no? con este con el bautizo y que hay un antes y un después de la de recibir este sacramento ¿no? independientemente de la creencia que tengas o que no tengas pues si pareciera haber algún tipo de ayuda ¿no? con el sacramento o algún tipo de 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 no sé qué es pero que me muestra un antes y un después en pues en esta persona ¿no? en este ejemplo y bueno seguirlos invitando para que nos manden algún tipo si tienen alguna foto algún video algún comentario algún audio nos marquen como ustedes crean conveniente y necesario aquí a cabina al número 312 315 80 74 para que nos sigan marcando nos sigan señalando pues algún tipo de suceso que hayan pasado pues en algún lugar donde ustedes transitan en su trabajo en su casa ¿no? o en lugares alejanos también que es también muy muy común comentarles que pues crónicas macabras también nace pues de esa de esa necesidad humana con aquello que nosotros no conocemos con aquello que a veces nos cuesta trabajo entender que nuestras capacidades como humanos nos nos limitan o nos no nos permiten poder entender qué es lo que sucede porque pues la la pregunta del millón ¿no? es ¿qué pasa cuando una persona muere? hay muchas ideologías muchas creencias pero para usted usted ¿qué dice? ¿usted qué opina? ¿qué pasa cuando una persona muere? puede decir que deja de existir o que hay algún tipo de vamos a llamarle de fuerza de poder que sigue viviendo como el comúnmente llamado alma o qué es lo que pasa cuando una persona muere pues afortunadamente o desafortunadamente nosotros hemos tenido distintas pruebas ¿no? en el mundo físico de estos sucesos de estos poderes misteriosos vamos a llamarle que hacen que nos hagamos la pregunta de si existe algo más allá de esta vida terrenal ¿tú qué opinas Javier? si hay a veces que que hay vida totalmente de acuerdo con todas las historias que nos han contado a través de la frecuencia 107.5 que ahora ya estamos en vivo y en directo desde Facebook que también los que nos están escuchando los taxistas tienen voz y voto voz y voto en esta noche son las 10.7 minutos nosotros estaremos hasta las 11 en esta ocasión es la frecuencia 107.5 en FM hasta las 11 para ellos para esos que están trabajando para esos que están en casa que sintonizaron dígales que ya está aquí Crónicas Macabras tres meses ya vamos a cumplir y que ha crecido bastante el auditorio en este mundo paranormal en este pequeño mundo de Crónicas Macabras a través de la frecuencia 107.5 comentaba bien Saúl que hay vida después de la muerte bastante bastantes anécdotas se han sabido aquí en Colima una de ellas también que les voy a compartir para que también la gente si sabe una comuníquese 312 315 80 74 esta noche Crónicas Macabras esperando su llamada como cada noche para que usted sea parte en este quinto aniversario no tenga miedo no aquí no debe de haber pena aquí respetamos cada una de sus anécdotas y le damos también análisis de que pudo haber pasado esa mañana esa tarde o esa noche hablando de noche también bastantes cosas mi círculo de amistad dicen que arriba de donde está el campanario de la iglesia de la Santísima Trinidad en Villa de Álvarez en la colonia López Mateos se aparece una persona un nombre arriba del campanario bastantes personas me han comentado me han compartido que lo han visto dos sacristán que viven ahí han visto dice si es que allá se ve escuchamos también que una persona sube como a las 3 4 de la mañana al campanario y otras que trabajan dicen que han volteado y que lo han visto parado una figura una figura como si estuviera esperando el tocar las campanas como si estuviera a trabajar vamos a decir en otras zonas también han escuchado que en la madrugada se escuchan las campanas de sus de sus capillas yo digo bueno podría ser alguna persona que haya lo hecho lo haya hecho con una intención de broma pero hay veces que muchas personas dicen es que yo escuché tres veces las campanas y también llama mucho la atención ese tipo de cosas pudiera ser también vamos a dejarle al llamado eco que pudiera formar parte de la misma naturaleza el ambiente el ambiente sí claro y más en estos temas que estamos abordando tan poquito de todo que es parte de y tenemos una llamada esta noche más en crónicas macabras buenas noches dígame a sus órdenes la misma persona aprovechando que nadie llama ok te voy a contar el otro sueño que tuve ajá mi hermana en plato descanse murió hace 17 años como al año de que ella murió su esposo pues ya se andaba casando para esto yo la sueño a ella pero el sueño fue muy real porque yo sentía que los dos íbamos caminando por la calle con las manos tomadas de la mano y yo le tallaba sus manos todavía su mano y se la sentía como ella era así gordita su mano ¿verdad? sí y para esto ella me dice que ella no estaba contenta con lo que él estaba haciendo o sea como le estaba casando ah ok como que yo siento que eso es lo que ella me dijo verdad que ella me quiso decir en el sueño que ella no estaba contenta con lo que él estaba haciendo porque de su matrimonio ella murió y pues quedó niño y niña chiquitos sí como dentro de 7 años y la niña unos 3 años entonces yo hasta desperté como sentidos encontrados ahora sí que gustosa y luego lloré porque desperté y pues era un sueño porque yo la veía tan real a ella le digo que le tocaba su mano y eso me dijo ella que ella no estaba contenta con lo que él estaba haciendo yo no sé yo yo sola me decía bueno a lo mejor ella quiere que yo le diga a él no te cases ¿verdad? dedícate más a tus hijos pero no me atrevía a decirle nada porque era un hombre muy duro entonces dije no pues él ya tiene ya anda en los preparativos de la boda y que me va a hacer caso que decirle yo no es que yo la soñé a mi hermana y me dijo cosa que no me iba a creer y después de eso pasó algo después de eso nunca jamás le he vuelto a soñar a ella pero pasó algo ajá no nada pues si él se casó se fue se llevó a los niños y ahorita ellos ya son pues ya ya están casados los dos jóvenes gracias a Dios pero pues si sufrieron con la pareja con su pareja de él los trató muy mal los sufrió como todas las gracias dicen ¿verdad? pero lo que yo voy es que yo jamás la volví a soñar a ella yo sola me digo a lo mejor ella se molestó se enojó conmigo porque no le hice caso escaso ¿verdad? y además en el sueño que le dijo que esta angustia o esta molestia pues se dio con que esta persona trató mal a sus hijos sí los trató muy mal ok más que a la niña dicen porque la niña era idéntica a mi hermana ah ya que al peinar la le decía a la señora ah ok entonces yo jamás o sea yo lo que digo yo jamás la volví a soñar a ella y si me quedé con ganas de volverla a soñar sí pero si ya en algún momento ella no vio como esa respuesta de su parte ya ya dijo bueno lo voy a descansar y que sea lo que quise pues sí que sea lo que pase y si ya advertí ojalá sí puede evitarlo sí eso es mi relato pues de que ok muchísimas gracias de ese sueño que tuve sí de nada pasen buenas noches mira en este como hablábamos en todo el programa son sueños que tienen mucho significado y que también el municipio de Comala lo que es Nogueras el centro de Comala Such Suchiclán Cofraría de Suchiclán La Nogalera también me han hablado para contarme historias también Coquimaclán Colima ni se diga Viñade Álvarez Tecomán entonces yo sé que hay bastantes historias queremos que usted sea parte y que nos cuente y más allá de eso que nosotros y usted tengamos la confianza que en algún momento estemos en donde usted me haya compartido investigando si alguien se aparece o no así es Javier pues sí son situaciones en este caso sueños que nuestro subconsciente entra y trabaja a veces también dependiendo de nuestros deseos y sentimientos y que en ocasiones a veces no es que vayamos a dormir con el pensamiento o el deseo de soñar con alguien sino que simplemente el subconsciente trabaja y nos muestra pues aquello que se refleja en nuestros sentimientos en ese sueño y que muchas veces también es una forma de comunicarse del más allá del más allá sí, claro que es como comentaba la señora la señora sí, hay bastantes relatos que hasta yo quisiera en algún momento ir a dar un tour por la noche pero como está la situación también da miedo no en cuestión es complicado diría por ahí tenle más miedo a un vivo que a un muerto así ¿verdad? pero yo también estoy como en esa transición de ver al muerto y ver qué es lo que ocupa o qué es lo que le molesta para no descansar en paz el número de cabines es el 312 315 8074 y de igual manera le repito si usted tiene un video una foto donde nos muestre algo paranormal describa o vea que ahí hay algo de más allá compártelo al 312 315 8074 aquí número de cabina aquí todo lo que usted nos diga bueno nos comparta mejor dicho lo subiremos a la página crónicas macabras tiene que crecer y en una de esas se viene la paridad de todos los santos y podremos estar con usted también para que nos cuente su relato un martes y un jueves a través de la frecuencia 107.5 pero antes de que llegue la fecha también hágalo por aquí y también si usted se anima y dice oye yo quiero ir contigo me animo me animo a investigar algo paranormal nos vamos nos juntamos un grupito de crónicas macabras así es y nos vamos a investigar qué es lo que inquieta o quién inquieta si es algún ser maligno algún demonio algún ente algún ente que se deja ver que se deje ver o algún lugar donde estén haciendo brujería porque hay bastantes cosas no no a veces son en una de esas vamos a carrizalillos nos metemos a investigar y encontramos cosas a veces son temas que que ni siquiera logramos entender no y además como suele pasar a veces son cosas donde vas por un tema y te salen dos temas porque son a veces son situaciones que se te salen de las manos que no puedes controlar no me digas a mí como no controlé lo de como no lo tenía previsto y así me voy a ir mentalizando a los lugares donde pueda ir y si te animas mi estimado está abierta la invitación de hecho comentarte otra otra experiencia que yo tuve ya hace también algunos años pero antes de que la digas el número de cabina es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro para que te comuniques esta noche que nos cuenten también su historia usted me decía que quería el programa a las once ya lo estamos haciendo hoy nos vamos hasta las once único programa en septiembre a las once previo al quinto aniversario estamos totalmente en vivo también en facebook desde la página de radio colima ciento siete punto cinco fm ahora sí dime tu relato mi estimado pero tenemos una llamada adelante con la llamada claro que sí dígame buenas noches crónicas macabras buenas noches buenas noches dígame a sus órdenes si le puede bajar tantito su radio mi estimado para poderlo escuchar el gallo de coqui dígame a sus órdenes oye te voy a platicar ajá deja apagar el radio ¿cómo? deja apagar el radio sí por favor ándale mira yo voy a platicar lo que me ha sucedido ajá en este domicilio que te voy a decir a ver cinco cinco de mayo setenta y dos en coqui macabra cinco de mayo número setenta y dos ajá si sabes si sabes dónde está un kiosco ¿has ido a Coqui Maclán? si he ido a Coqui Maclán el kiosco que está a espaldas del templo del templo ándele ahí te vas como para el centro al jardín ajá a Media Cuadra ahí es casa que dejó mi padre a Media Cuadra donde estaba el billar ah ahí está el billar todavía ahí está el billar a Media Cuadra del billar sí cómo no si ahí yo iba a chambear en las fiestas cerró taurinas a vender sombreros y cintos ajá dígame ahí en el domicilio de la casa de mi padre ajá este en una sola ocasión en una sola ocasión me ha tocado ver a mí mira las puertas de la calle son puertas grandes de maderas viejas ¿verdad? sí entonces se atrancan por dentro con adoquines ajá bueno en plena madrugada ¿vale? las arraempujan y se oye que se abren las pinches puertas agraçando los adoquines y no es nada ¿vale? como que alguien toca como que alguien las empuja las empuja las abren se oye que se abren ajá a mí me tocó una vez viendo el plano ver las pinches puertas que ni siquiera se mueven ¿cómo ves? solamente usted se rió ¿verdad? perdón sí usted se rió ah dije hay alguien ahí como que se intervirió y dije ay caray no, no yo soy ok no, sí, sí, sí entonces usted vio que bueno escuchó porque vio que nadie arraempujaba nada mira ajá tres veces le dio un empujón ajá al ver un empujón yo desperté al segundo me senté en la cama al tercero ya estaba lloviendo las pinches puertas que ni siquiera se mueven sí, a lo que me refiero hay nadita que se mueven solamente las las arraempuja sí como si alguien quisiera entrar sí y fíjese el programa fíjese el programa pasado me mandaron una historia donde una noche escucharon que alguien tocó la puerta de la casa ajá que al momento de que estas personas dijeron bueno pues es alguien ¿verdad? ahí las abrieron no vieron a nadie las cerraron pero una semana o meses después no me acuerdo murieron dos personas que viven en esa casa entonces se vincula que cuando alguien quiere entrar o te están tocando la puerta es porque puede ser la muerte ajá ¿verdad? sí porque si ya está insistiendo y usted no abre pues mejor no abra ajá porque si no es nadie ¿y a quién dejó entrar? sí ¿verdad? ah sí pues es que a mí se me tocó pero bien de plano viendo ajá ya no lo ha ya no ha ido entonces o sí va no es que estoy acá vivo en otro domicilio yo pero mis hermanos ahí viven ajá ok y ellos ya no lo escucharon ya no lo han escuchado ahorita últimamente no pero también les llegó a tocar esa chinga ajá ok y ellos no abrieron no no lo bueno bueno eso yo quiero pensar porque después del relato si es como de que bueno hay que pues quién te va a tocar esas horas mi estimado está cabrón ¿verdad? si no si a mí me llegan a tocar ni me levanto ¿verdad? ¿verdad? ahí te va otra vez a la misma casa a ver dime yo he oído tres o cuatro veces me ha tocado ¿tres qué? perdón como tres o cuatro veces me ha tocado en una cierta noche en la madrugada si mi madre siempre prendió una veladorcita a media pieza porque es tan grande el cuarto ajá y un día se quería apagar la lucecita ajá yo como dormía ahí en la sala me levanté y voy derecho al cuarto de mi mamá porque en su pijamera tenía una linterna si para yo ir al baño ¿verdad? lo que no me fue la linterna ajá cuando me dirigí hacia la puerta de ella de su cuarto la encontré y le dije mamá la verdad se quiere apagar ¿verdad? y no me contestó vale ok y bueno no me contestó yo seguí derecho llegué a la pijamera agarré la lámpara y ahí voy siguiendo el camino de ella ajá me paré en el patio pues para esperar que saliera del baño vale ajá pero bien oscuras y no había nada entonces medio alumbré para adentro así al baño vale no estaba nadie entonces pues yo me metí hice de mis aguas pero me puse bien lleno de la piel entonces me regresé a dejar la lámpara en la pijamera mi mamá estaba dormida ajá ajá entonces alguien alguien estaba ahí y no supo usted quién era no este y luego ya le hablaban a pijamera a pijamera le digo le digo le digo oye ¿has visto tú algo aquí? le digo sí ¿qué? ahí en ese pilar sale una señora ajá le digo la acabo de ver ahorita le digo y usted la siguió pues yo al baño me supuse que era mi mamá que iba al baño sí 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 la acompañó pero no era nadie no no era nadie ahí en esa misma casa ahí mismo sus hermanos también la han visto no de mis hermanos la han visto ok pues bueno hay unas veces que ya es normal sí ahí te va otra otra de ahí mismo a ver dígame en ese cuarto donde dormía donde supuestamente estaba mi mamá ajá yo vivía al otro lado sí y quedé viudo muy pronto me quedaron dos tiñas una como de cinco y otra como de tres ajá nos presté ese cuartito y ahí dormíamos atravesados en la misma cama y un día en la madrugada yo vi qué pasó yo dije ah es Carla la más grande pasó así por acá para el cuarto para el fondo porque había como otros dos tres cuartos para adentro ok allá tenían su ropa yo dije se debe haber orinado y fue a cambiarse ropa ajá pasó un rato un ratito y nada cabrón es que pues ajá no había ruido de nada me enderezo y ahí estaba por el lado de mí ajá ajá todo esa amiga mira esa misma niña que yo vi pasar sí ya cuando yo me salí de esa casa la siguió viendo ahí mi mamá la seguía viendo qué pasaba para adentro ajá pero bueno eso de las puertas ya está advertido usted y sus hermanos ajá y de las entes que se aparecen pues ya es prácticamente normal para ustedes porque estas almas pues están en penas o buscan algo ajá ahí te va ahí también no nomás yo verdad también todos mis hermanos me amaban oían cuando en la canaleja si como que cae una canica ajá ajá pero nunca cae al patio nunca cae ok está algo interesante que escuchar algo como que avientas una canica pero no cae no cae va rodando para la la oyes que rueda pero no cae no cae al patio no cae ah la oye arriba y ah ok ahorita también me hizo acordarme de algo hace como tres días que escuché en mi casa ah ok si si pero yo no escuché una canica yo escuché como que alguien corría si que se iba y después regresaba y corría y otra vez regresaba y lo escuché como a la 1 a 20 de quererme subir a la azotea si no me dan ganas mi estimado ajá no ahí en las juntas de agua hay canaleja si si ah pues ahí se oye que cae la canica y se oye que va rodando en el sitio para lado pero en el patio ok no pues algún día a ver si nos animamos aquí el ir a su casa que todos se salgan un día se vayan a dar la vuelta al jardín como la una de la mañana y nosotros entramos ah ya ya te platico yo a ver en el rante de la casa tiene dos puertas ajá tu mano derecha linda con el curato yo me lo estoy imaginando pero échale mira un señor que se levantaba muy temprano a barrer el jardín ajá ese mangaloca ese ese vio cuando fue el portal y una es una muchacha muy bonita Catrín sí está bien arreglada ajá sí con quien aclar esa historia ya me la habían contado y la siguió ajá la siguió el cabrón de mangas sí dice que se metió a esa puerta donde yo dormía caíse mi tío ajá ay como ve ah caray entonces esa esa mujer a mí me decían mucho que se apareció una mujer muy linda en los portales de coquimaclan pero esto que me está gustando ustedes no me decían que terminaba ahí en su casa no pues caíse mi tío que la vio que la siguió sí sí ahí se metió pues hay que estar atentos y a ver si un día nos vamos a coquimaclan mira es del diosco ajá si hacia arriba yo creo que yo creo que pasé por su casa en enero que fui a encaminar al señor de la expiración a rancho de villa y yo ni en cuenta pero por ahí pasa el señor ajá cuando se va pues a ver si vamos antes si no me espero a que llegue otra vez enero si dios quiere este afuera la casa es el número 72 sí 72 ok pintaron por fuera y dejaron un cuadrito gris es el número 72 familia Calvario Ramos Calvario Ramos ok mi estimado ahí está el dato y digo ahí está el dato y muchas gracias por comunicarte ándale pues gracias buenas noches buenas noches todavía nos queda ratito 29 minutos aquí estamos oyendo gracias adiós adiós que descanse gracias como viste Saúl antes de que me comentes tienes ahí mensajes en facebook sí a través de la transmisión que nos siguen en facebook dice Octavio Muñoz que buen programa saludos ok para que ahí estén a través de nuestra página de facebook radio colima 107.5 ahí ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina como ves esta historia así es tres bueno cuatro casos en una misma casa en Coquimaclan ahí pues lo que llama la atención es que todos a pesar de que son hechos aparentemente aislados se juntan en un mismo lugar exactamente lo que coincide es el lugar entonces posiblemente si el lugar tenga algún tipo de energía o ahí murió la mujer que se aparece o ahí también falleció la niña la señora o pasó algo o porque toca así es porque también no cinco porque también dicen que suena una canica pero no cae y la última lo que lo último que nos comentaba el gallo que le mandamos saludos que comentaba que ahí se llegó la señora muy guapa que se apareció lo que te comentaba sí correcto entonces pues bueno hay algo en esta casa que ya me dan ganas de ir a investigar el número de cabina es el 312315 8074 hasta las 11 de la noche porque usted me lo venía pidiendo y de repente hoy se me dio la idea de terminarlo a las 11 septiembre luego octubre y noviembre porque de una vez le digo que la primera temporada de crónicas macabras para regresar más fuerte y si es que también llegamos con patrocinadores esto terminaría en la primera semana de diciembre la primera temporada de crónicas macabras todo indica que regresaremos en enero si Dios quiere todo esto por fechas decembrina sale pero yo seguiré aquí y después regresaría con la segunda temporada y así ahora sin pausa la única pausa que sería es que llegáramos otra vez hasta diciembre y en fechas decembrinas parar la segunda temporada pues si ya ves que ya se acercan los meses vamos a llamarle un poco escalofriantes no octubre y yo y vamos con todo yo estoy totalmente agradecido y totalmente entregado con los radioescuchas para seguir haciendo este programa les reitero si usted tiene alguna microempresa o quiere dar a conocer algún producto márqueme a mí al 312 167 69 55 que es el número de ventas de este programa y también el alternativo cuando a veces no hay ¿sale? tenemos también comentarte aquí tenemos saludos a través de la transmisión las personas que nos siguen en Radio Colima 107.5 en Facebook así es que siguen la transmisión dice Paola Castillo ajá felicidades por el crecimiento del programa cada vez hay más llamadas está muy padre que se tengan invitados dice lo mejor es conocer las diferentes historias que pasan en nuestro estado de Colima eso sería lo mejor hacer un tour también ahí estaríamos echándole competencia a alguien que también lo ha hecho pero aquí nosotros queremos más cerca a la gente que si en algún momento no somos muchos que seamos constantes en ir a visitar a una familia y que nos diga oye es que aquí pasa esto oye aquí otra familia pasa esto oye vamos a la carretera al chanal o que nos diga quién y vamos pero todo esto integra cuidándonos porque también está algo difícil en estos tiempos aquí en Colima capital creo que en Colima al menos una persona en todas las familias han tenido algún suceso paranormal y aquí lo comentaba Rafael Cruz el fotoperiodista que estuvo el jueves pasado invitado también y nos decía que el centro de Colima tiene bastantes cosas y hay calles tenebrosas a mí me daba miedo de niño cuando yo me y eso que era domingo a las 3 de la tarde que dicen que era la hora también del diablo 3 de la tarde 3 de la mañana también 3 de la tarde pues 3 de la tarde me parece que es como algo más positivo positivo ah bueno en esa hora a las 3 de la tarde se ponía solo el Aquile Cerdán no yo le tenía miedo solo no se escuchaba diría esto es domingo una tele o familiares nada de lo que es la la calle Torres Quintero esquina con Aquile Cerdán para subir a la a la escuela y dar vuelta ahí hay una casa abandonada que tiene como una iglesia arriba no sé si la has visto a partir de ese tramo todo solo 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 no se escuchaba nada después de eso que yo cruzaba esa calle ya venían carros pero siempre todos los domingos que yo me acuerde transitaba a partir de ese tramo y ni un carro nada nada de movimiento después de que yo pasaba esa casa ya escuchaba como las familias como que si el tiempo se detuviera en ese tramo yo lo sentía así pues también es como una de las hasta cierto punto grandezas y bellezas que tiene nuestro estado es que sigue conservando si yo voy ahorita no pasaría ahí o sea sí pero me refiero a la cuestión de la infraestructura la cuestión de las casas de las casas y más también yo no pasaría por el río Colima lo que es también comisión hacia atrás entre esa calle y la de Electra no se me viene el nombre de la calle donde también dicen que en ese tramo a altas horas de noche se aparece una mujer que es también donde está la parte del rillito la parte del río Colima entonces tenemos un audio no hay nada por Facebook verdad nos comenta también el Sergio Echeverría saludos desde Chetumal Quintana Roo que nos está desde Quintana Roo mi estimado comunícate para que también nos digan que sucede ahí en Quintana Roo que nos mande mensaje en Whatsapp lo paranormal o un audio lo paranormal a través de Radio Colima ciento siete punto cinco en FM en Villa de Álvarez estación que se encuentra en la ciudad de Villa de Álvarez y que estamos celebrando el quinto aniversario este programa hoy hasta las once de la noche ya solamente veintidós minutos y tenemos un audio y lo vamos a proyectar en estos momentos hola buenas noches ahorita estaba escuchando el señor que les marcó para comentarles los sucesos que pasan en su casa ahí en Coquimaclan y lo de la canica en la casa de mis suegros ellos me platicaron eso de que por la lámina de albesto se oía que la canica como que caía y luego se devolvía y se escuchaba como que iba a caer y luego se devolvía y una ocasión espero ella a ver como iba como bajaba la canica para que cayera y nunca cayó me dice muchas veces hice eso para ver si veía que caía la canica pero nomás se veía que bajaba se escuchaba que bajaba y luego que subía nunca la vieron que bajaba y yo hasta ahorita hace como un año me tocó ver a mi una sombra que se metía a los cuartos caminaba por un pasillo se metía a un cuarto y después al poco momento me tocaba ver cuando salía como recorría todos los cuartos de la casa y yo les comenté me dice ah ya le tocó verla pero hasta la fecha no hemos comprendido que es eso porque recorre toda la casa y los cuartos hasta ahorita no hemos comprendido eso está curioso ok otra vez se repite la historia de la canica así como se han repitado repetido bastantes historias que todos concuerdan y eso es lo que hace más fuerte la leyenda o las crónicas macabras que nos cuentan a través de Radio Colima 107.5 en FM márquenos ya 20 minutos nos separan para las 11 de la noche y estamos todavía el número telefónico activo que es el 312315 80 74 no yo también he escuchado en y de hecho le le iba a preguntar yo la noche de guerra a mi abuela si había escuchado lo que yo había escuchado porque si se escuchan que alguien corre en el techo y y yo digo bueno si ellos ven la canica o escuchan la canica o escuchan ah pero disculpe escuchan la canica porque no te asomas a ver quien está jugando arriba que puede ser un mensaje aunque también el el radio escucha que mandaba ahorita el el audio decía que había una sombra y que quería como ver o seguirla de alguna manera para tratar de ver que es pero es que también si te vas o bueno si descubres el gato murió de la curiosidad de la curiosidad bueno creo que es parte de todos modos no estoy refiriendo que va a morir uno sino que va a encontrar algo que no debió de encontrar de seguir bueno pero también posiblemente sea algo que un mensaje exactamente un mensaje que se quiere escuchar o darse a ver no es que bueno todo tiene las posibilidades son infinitas sí prácticamente todo esto de crónicas macabras cualquier acto paranormal tiene un mensaje oculto y siempre queremos descifrarlos pero hay en algunas ocasiones que gana el miedo de ir a averiguar qué es lo que pasa qué es lo que te toca qué es lo que te visita lo que se muestra a veces en donde estés y pues afortunadamente King Colima decía ya comentábamos tenemos diferentes localidades que nos ayudan o que se dice que pasan diferentes tipos de sucesos por ejemplo también a través de la transmisión de Radio Colima 107.5 en Facebook nos manda saludos Ángel Preciado dice saludos hasta Xuchitlán pueblo de brujos ah mira comenta nuestro amigo Ángel Preciado saluda toda mi familia la familia Ascensión Andrés que tengo ahí está mi familia por parte de mi madre de mi madre Adriana ahí tengo familia en Xuchitlán que me conecta por ser sangre de mi mamá y a toda mi familia Rodríguez Marín también aquí en Colima pues se dice que Xuchitlán tiene algunas personas que practican algún tipo de bueno me han hablado ahorita que que estaba diciendo eso comentando perdón esto me habló un señor que antes si había brujos ahorita ya no se pueden tomar como brujos brujos de como le dieron ese nombre al pueblo a la comunidad de Xuchitlán pueblo náhuatl pero que si si fue en su momento esta tierra de se podrá decir pues de personas que practican que practicaban y que sabían hacer esto de los nahuales también entonces dice buenas noches ahora que menciona lo de la canica tengo una amiga que vivía por el jardín de los borrachos y lo mismo pasaba en su casa y la de los vecinos una canica cayendo o varias lo curioso es que en esa colonia en el jardín de los borrachos se dice que hay un niño que se aparece en las casas y en el jardín el jardín de los borrachos no lo conozco es el jardín que está si no me equivoco por la colonia Lomas de Circunvalación a espaldas de donde está por espaldas de Sevilla del Río más o menos a esa zona donde está una radiodifusora hacia arriba así es correcto si no me equivoco es el jardín de los borrachos ok bueno y también se ve si es ese jardín me tocó ir a mí a las oficinas que están allá por bienestar a un tema también ahí periodístico y si se ve tenebroso tenemos mensajes pues seguirlos invitando para que nos sigan más bien a través de la de la transmisión y que se comunique claro que sí que nos manden mensaje al whatsapp audio llamada telefónica en vivo tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro pues sí también mandarle saludos a julián ponce nos escribe nos dice muy interesante su programa adelante muchísimas gracias si no estamos a veces al aire en facebook conéctese a través de la frecuencia modulada ciento siete punto cinco los últimos del cuadrante pero los primeros en su preferencia celebrando el quinto aniversario número de cabina para que nos marque ya solamente catorce minutos nos separan de las once de la noche nosotros una hora todavía nos respaldan para no encontrarnos ahí algo paranormal por el camino hasta las doce de la noche hasta las doce o antes si es que no tenemos esa suerte de encontrar ayer aunque lo paranormal no tiene horario entonces ya es lo que le comento siempre a los radioescuchas yo aquí cuando estoy solo yo nomás estoy esperando a ver a que hora se mueve una silla o una canita porque o se escuche algo este paranormal porque dicen que cuando haces ese tipo de programas también atraes una energía por tantas historias la tensión que a veces se centra pero como yo le repito usted reescuche estaré aquí haciendo el programa y si usted tiene alguna microempresa aquí en Colima en el estado de Colima ya sea en la zona conurbada Colima Villa Alvarez Coquimaclante Coman Comala Cuauhtemoc Manzanillo que la quiere dar a conocer en Crónicas Macabras que sea parte de nuestra publicidad en este programa me puede mandar un mensaje al 312-167-6955 para ser parte de esta comunidad y que su microempresa se dé a conocer ya prácticamente 13 minutos nos separan de las 11 de la noche bastantes historias usted siempre así no se presenta en Crónicas Macabras márquenos queremos tener esas dos llamadas más que nos diga que nos relate que es lo que se le apareció que es lo que usted no encuentra una respuesta a lo que le haya sucedido si saludos también para Julián Ponce que nos comentaba dice que es de Ciudad Guzmán que hasta allá nos está escuchando saludos saludos también la zona sur de Jalisco la zona sur de Jalisco que también nos escuchamos y mire también tengo redescuchas allá en Zapoteclan de Vadillo San José del Carmen Tetapán Mazatán todo esto San Gabriel Ciudad Guzmán y Seviga toda la zona sur de nuestro estado vecino Jalisco y todo el estado de Colima 312 315 8074 para que usted se comunique y ya cerrando este tema que lo habíamos dejado Saúl por un momento el tema de brujas si yo una vez también ya lo había ah mira tenemos la llamada adelante dígame buenas noches taxi dígame a ver otra vez mi estimado resulta que tengo unos familiares que vienen ahí por por este por la Margarita Maza de Juárez por el salatón ahí y este resulta que en esa casa se parece un niño ajá un niño este me van a dormir un día y nació mi esposa esa es la casa de mi suegro y ahí vive la cuñada una cuñada que vive de este lado si y por resulta que este todos han visto al niño ok todos en la casa donde vive la cuñada la cuñada vive su mamá también ok y dice que el niño va y le mueve la silla ajá y entonces este y yo pensé que era chiste pero mi esposa lo vio dice que estaba estaba sentada también en una silla y lo vio y lo vio en la noche en la noche cuando se aparece que se le ven los ojos rojos ah caray entonces puede ser un ente demoníaco no este niño puede ser porque si lo ve con los ojos rojos o que tú que opinas aún si se le ven los ojos rojos la sobrina lo vio también la sobrina de ahí que ven ahí lo vio lo lo vio la señora esta lo vio mi esposa y pues yo les hacía bromas pero a mí nunca se me apareció y además si agua se viene el niño ahí viene ahí viene el niño y pues más se soltaban riendo y me quedé a dormir ahí como fue en temporada operaron a mi esposa en el tiempo de calor nos quedamos ahí si este pues dice mi esposa que lo vio ajá que se metió y que corría donde me casé se perdían la parte de atrás pero nunca nunca me tocó el lejos ok si pienso que pasaría ahí porque pero a ese como digo es un demonio si puede ser si 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 es que si lo ve con los ojos rojos este puede ser que sea un demonio que esté en forma de un niño un ente maligno si y luego hay otra rapidita llevé a una señora santa bárbara ajá me contó que hay una niña en donde santa bárbara ajá que la señora la señora oía ruidos que le tomaban las cacerolas y todo ajá y de principio pues ella no creía no pensaba que era eso si a lo mejor las manos se caían ajá no pues hasta que un día en la noche estaba acostada la señora y dice mira en principio me dio un miedo porque llegaba la niña y se sentaba y se sentía cuando alguien se sienta y el marquillito si y pues la niña se sentaba ahí a un lado de mí y ahí y ahí dormía conmigo oh ya canijo entonces este pues ya ya respecto del tiempo la señora se empezó a acostumbrar a la niña ajá le decía ya sé que andas ahí ya sé le hablaba pero dice que cuando le hablas es porque ya el ente se queda ¿no? si porque ya estás haciendo contacto con él y él ya le estás dando como esa confianza que se quede le estás abriendo las puertas así es así es ok y ya nomás dice ya vi que andas ahí en la cocina ajá nomás no me hagas tanto desorden si y que se quedaba se quedaba en silencio ok pero ya sabía que era ella si que era ella y siempre a las noches siempre dice que se la colocaba ahí un lado sentía que las niñas vivía 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 con este ser ok entonces pues si no pues cuídese le digo cuídese porque si sea un ser de un demonio bueno si hubiera sido algo maligno o algo que quería ella hacerle ya lo hubiera hecho en este caso yo creo que como se sintió ya arropada y le abrieron las puertas donde ella se aparece ya decidió vivir y hacerlo normal así es bueno gracias por comunicarte mi estimado de nuevo yo me llamo José José excelente Pepe José 154 de que sitio de Guadalajarita Guadalajarita ok a ver si en algún momento me toca subirme a su taxi que me lleve de algún lugar de mi chamba y ahí llevo un grabador y lo grabo para acá sacar todo Crónicas Macabras muy bien sale gracias bueno buenas noches buenas noches como viste esta historia todavía tenemos una llamada podemos recibir una llamada más Saúl pero pues si comentabas acerca de la aparición con los ojos rojos que también creo que es común en aquellos como seres que tienen algún tipo de energía negativa que se presentan en diferentes formas o en diferentes presentaciones como entes a veces también se dice cuando ven algún tipo de energía negativa algún tipo de color rojo oscuro pues que en el ambiente hay algún energía algún tipo de energía pues que no permite a veces a las almas o a los entes que hay ahí poder liberarse poder pasar pues hacia el más allá o hacia donde tengan que ir que muchas veces nosotros pues no tenemos idea donde sea pero que perturba al ente al ente si es ya cinco minutos para las once de la noche ya estamos por por terminar por salir de crónicas macabras y todavía podemos recibir una llamada más así es recordarles que estamos en radio colima ciento siete punto cinco en crónicas macabras márquenos mándenos mensaje escríbanos a través de de facebook a través del whatsapp porque al final usted tiene la última palabra acerca de estos sucesos paranormales si prácticamente yo aquí cumplo tres meses acompañado de leo montesillo desde que inició esto esperemos que el buen leo regrese si no aquí también saúl ya estará cada jueves así es acompañarnos cada jueves cada jueves y podría ir a ver si hacemos una mancuerna de irnos todos los jueves a las once de la noche porque usted ha hecho que este programa sea suyo y este programa se posicione en los últimos de cuadrante pero los primeros en su preferencia sígala disfrutando ciento siete punto cinco cuatro minutos y yo sigo esperando esa última historia que me cuenten y que me aterrorice para yo irme para cerrar con broche de oro y cerrar con broche de oro crónicas macabras como siempre lo cerramos como siempre y mira es algo que caracteriza este programa cuando lo iniciamos leo y yo siempre había una llamada diez diez y media en punto o una llamada con la que ya estábamos despidiéndonos y entraba esta no va a ser la excepción yo sé hay alguien que quiere marcar alguien que quiere contarnos su historia cuéntanos ya sea algo una historia que tenga que ver con duendes con apariciones con brujas con seres con ruidos sonidos sonidos algo algo que usted nos pueda confiar a través de la frecuencia ciento siete punto cinco sin decirnos a veces quien gusta decirnos su nombre lo puede decir sino anónimo aquí respetamos las ideologías las historias y las creencias de usted tres minutos para las once Saúl y el número de cabina para que usted nos marque con la última la última historia es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro ya dejamos de transmitir en nuestra página de Facebook de Radio Colima también en mi en mi página bueno en mi perfil y estamos totalmente en vivo ya para irnos de esta cabina ciento siete punto cinco número de cabina tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro y mientras nosotros esperamos la llamada que te pareció este programa que es tu primera vez aquí no pues muchísimas gracias por la invitación la verdad la pasé muy a gusto muy satisfecho escuchando las los sucesos paranormales de la gente de nuestro estado de nuestro bello estado de Colima y pues ojalá sigamos por aquí y nos sigas invitando para poder comentar junto con la gente de aquellos sucesos que nos hacen sentir vivos que nos hacen sentir al mismo tiempo que nos hacen ver diminutos ante este poderío sobrenatural si le vuelvo a repetir el número de cabina para que usted nos marque nos cuente la última historia es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro sale dos minutos y así antes de terminar de irme ya y dejar estos micrófonos que me duele mucho el dejarlos porque siempre estoy atento atento a ustedes atento a lo que me dicen igual recordarles que estaremos que estará crónicas macabras el próximo martes martes a partir de las nueve el próximo martes hasta las diez y media y los jueves hasta las once de la noche ahí está reacomodamos tantito para usted radio escucha para que nos sigan para que nos siga sintonizando los martes a partir de las nueve de la noche hasta las diez y media y los jueves media hora más hasta las once pues ya no llegó ninguna llamada y nosotros nos estamos ya despidiendo gracias a todos los radio escuchas que se comunicaron esta noche yo soy Javier Rodríguez en crónicas macabras algo que uses agregar para terminar no pues nada agradecerles a todos los radio escuchas que nos marcaron que nos mandaron mensaje por seguir en la transmisión los saluda a su amigo Saúl Muñoz yo soy Javier Rodríguez son las once en punto y recuerde si a usted le pasa algo paranormal en la noche vio a alguien le tocaron la puerta le llamaron y nadie contestó cuéntamelo a través de crónicas macabras de martes y jueves a partir de las nueve de la noche que usted tenga un excelente descanso y cuídese porque siempre hay alguien entre nosotros que no podemos ver recuerde que en crónicas macabras usted tiene siempre la última palabra buenas noches sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí cuando escucho lo que abre en la puerta les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje vuelve a pasar lo mismo mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que hay alguien en la habitación que hay alguien que hay quien que hay alguien que tiene mundo que hay alguien que irá iría lo importante quería aquí tiene